¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues a ver, les platico un poco Es mi primer día en Toronto, ayer llegué ya muy tarde Básicamente fui a cenar, nada más Y pues la idea del día de hoy es que voy a ir a explorar un poco el centro de la ciudad Aquí tengo conmigo este pequeño mapa Que es de la ciudad de Toronto Y aquí en mi celular, déjenles enseño Ya tengo unos lugares a los que quiero ir Aquí están Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a hacer una lista con estos lugares Y los voy a buscar en el mapa y los voy a tachar Les platico un poco la zona en donde yo estoy Yo estoy en una calle que se llama Grosvenor Que es esta calle Esta que ustedes pueden ver aquí Y esta es la Universidad de Toronto Downtown, bueno esta zona ya se considera Downtown Pero lo más importante está acá abajo Aquí está el City Hall Que es como el ayuntamiento de la ciudad Aquí hay un museo que se llama Art Gallery Museum Y bueno, acá está la CN Tower Que es la torre más famosa de Toronto Y bueno, estos son algunos spots que ahorita circulé Que son a los que quiero ir a explorar el día de hoy Entonces yo creo que vamos a salir a caminar a estos lados Ok amigos, llevo caminando más o menos una hora Ya estoy casi, bueno ya estoy en Downtown Ya casi llego hasta el sur donde está el lago de aquí de Toronto Pero quería decirles que la interculturalidad que existe aquí no es Está impresionante, o sea Ves gente de todos lados Ves asiáticos, ves africanos, ves latinos De verdad aquí hay gente de todo Este, también me ha tocado ver muchísima gente como en situación de calle Ya me tocó ver al primer loquito Me dijeron que aquí en Canadá había como muchos locos Y ya me tocó ver a uno que iba en una bici Andando y diciendo como de I am not your fucking king Fuck you Y mil cosas así gritándolas al aire Entonces este, pues eso también me ha sorprendido Otra cosa que quería decirles es que Ahorita justamente como no estoy trabajando con ninguna modelo Y no hay nadie que me esté tomando fotos O que me esté haciendo detrás de cámara Me puse como un reto Y lo que estoy haciendo es que estoy haciendo fotografías que normalmente no hago Ahorita justamente ya tomé dos Creo que me encantaron Se las voy a poner ahorita para que las vean ¿Listo? Ok Si se dan cuenta es algo que normalmente no subo a mi Instagram Pero como acabo de renovar mi página web Lo que estoy haciendo es sacar fotos Como para poder venderlas y que ustedes puedan comprarlas Este, entonces pues nada Es un reto que me acabo de poner ahorita Se me ocurrió Me basé mucho en el estilo de fotos de Andrea La chica que conocieron en el video anterior Y pues nada Me gustó mucho Me inspiró a hacer fotografías así Espero que les gusten Díganme en los comentarios Si les gusta este nuevo estilo Si quieren que siga haciendo fotos que Normalmente nunca hago Y bueno Las van a poder estar viendo en mi página web www.agustparecmx.com Ahí este En cuanto suba este video Van a poder ver estas fotografías Acabo de llegar al waterfront Estoy justo en donde termina la ciudad Y empieza el lago Como pueden ver Ya que comienzan a ver Barcos y botecitos Hay unos taxis Eso que se ve allá al fondo No se si lo alcanzan a ver Es una isla que está aquí frente a Toronto Y bueno Les platico un poco Este lago se llama Lago Ontario La mitad está del lado de Canadá En el estado de Ontario Y la otra mitad está del lado de Estados Unidos En el estado de Nueva York Estamos justamente en medio de Chicago Y en la ciudad de Nueva York Entonces este lago Es uno de los cinco lagos De los grandes cinco lagos De América del Norte Lo que estoy haciendo Es que estoy explorando la ciudad Para buscar locaciones Y si llego a tener contacto Con una modelo Pues poder trabajar con ella Este la verdad es que Este lado de la ciudad Me encantó Están por el lago Está súper bonito Vean este molle Este molle está súper bonito Hay unos taxis Vean Ese bote que va a pasar Es un taxi Que te lleva a la isla ¡Suscríbete! 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 Amigos, pues ya van a dar las tres de la tarde Ya me está dando un poco de hambre Y estaba por la zona Y vi que aquí estaba este puente Ahorita que entre Van a ver La verdad es que Vine a Toronto Sabiendo que tenía que tener Una foto en ese lugar Entonces estoy en un lugar Que se llama Toronto Eton Centre Que creo que es una plaza comercial Y una universidad Entonces voy a aprovechar Para hacer unas cuantas tomas Aquí en este puente En este túnel Y aprovechar para comer Un creepy diferente Ok Andrea 2018 Tipos de creepies Pues amigos Yo estoy con Andy Otra vez no quiere salir en el vlog Lo que no sabe es que lo estoy grabando por atrás Pero este Vamos a hacer un poco más de tiempo Porque tenemos que estar a las seis En el art gallery Y vamos ahorita hacia Chinatown Me está llevando Estamos yendo hacia Chinatown Me tomo una foto Que la voy a poner ahorita Para que la vean Ahí está Este En unos basureros Porque pues Quiero y puedo Y lo que me he estado dando cuenta Lo que les decía hace rato Que la gente no voltea A ver hacia las calles Parecemos mexicanos O sea de verdad Los dueños de los carros Los que vienen manejando Se esperan a que pasemos Y nosotros como buenos mexicanos Nos detenemos Para ver si nos van a dar el paso Y como que avanzamos Y como que nos regresamos Y no sabemos bien todavía Cómo cruzar Pero Pues todo mundo aquí Te da chance De cruzar la calle Entonces nada más Quería que supieran eso Y André me está llevando A un Nesa Bien raro O sea Vean ya Ya están aquí Lleno de grafitis Lleno de Carros abandonados Pero son Mercedes O sea Vean eso Entonces este Si no salgo vivo de aquí Ya saben quién fue Pero ya estaba preocupando Porque creímos que el callejón No tenía salida La salida está acá ¿Qué pasa Andrea? Ya Déjame Eres mexicana Es más Tú los asaltas Tú asaltas a los canadienses O no Vato Es más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está increíble porque Andrea le está tomando fotos a ese señor de ahí y la gente llega y como que dice, pues que se ve ahí y no, entonces se asoman y ven que no hay nada y se van así como súper decepcionados. La gran artista. Pues amigos, acabamos de salir del AGO, Art Gallery, ¿qué es? Art Gallery Ontario. La verdad es que había unas exposiciones súper padres. O sea, la primera, la primera galería a la que entramos estaba de verdad impresionante. Desde cómo hicieron el match de los cuadros con el color de las paredes, las luces, todo, todo se veía increíble. Y estuvimos ahí bastante tiempo, estuvimos como hora y media, no más, estuvimos como dos horas y media. Apenas alcanzamos a hacer como un cuarto del recorrido, entonces creemos que vamos a venir la siguiente semana. Y Andrea se está aventando unas fotos increíbles, increíbles. ¿Verdad, Andy? ¿Sí? Se las vas a mostrar en el video, ¿no? Que te sigan, ¿sí? Que sigan tu Instagram, ¿sí? Síganla en Andrea en la Luna y ahí van a ver las fotos que tomó el día de hoy, ¿verdad? Bueno, ahorita no sabemos qué vamos a hacer, este era el plan del día de hoy. Yo creo que vamos a caminar todavía en las calles. Si les gustó el video, denle like, compartir, suscríbanse al canal. Y también, este, todas las fotos que vieron en este video, las voy a estar subiendo a mi página web. Vayan a verla, es www.agusparedesmx.com Ahí van a estar disponibles todas las fotos. Y pues nada, hasta aquí creo que voy a dejar el video del día de hoy. Nos vemos, espero que mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!